La compañía PAMU nos presenta su nueva alternativa de auriculares inalámbricos con Active Noise Cancellation Hablamos del PAMU Slide 2 de la segunda generación Vamos con el video Esta no es la primera vez que hago revisado los productos de PAMU Es más, tuve la oportunidad de poder revisar el PAMU Slide la primera generación Esta segunda generación, como digo, viene con lo que es Active Noise Cancellation Y un diseño también diferente al modelo o al primer modelo del PAMU Slide Podemos ver que viene en varios colores En este caso yo tengo el color verde, pero viene en color azul y me parece que hay un color blanco Vamos a poderlo cargar por medio de un puerto USB tipo C Y a la vez también de manera inalámbrica Y vamos a tener acá una línea la cual nos va a indicar cómo vamos de carga O digamos cuánto de batería nos queda Vamos a ver también qué incluye en este caso Siempre destrozando las cosas acá en Tecno Fanático Pero bueno, acá vamos a tener no solamente las gomitas Sino que tenemos un pequeño estuche Con el cual nos va a ayudar a poder transportar el case o los auriculares Tenemos acá la guía rápida, manual de usuario Junto con las típicas, a ver dónde está, aquí está Gomitas, las cuales nos va a permitir que los auriculares se acomoden perfectamente a nuestros oídos Entonces acá tenemos cuatro más Ahí ustedes pueden ver junto con la que incluye también en los auriculares El diseño vamos a ver que es muy similar a los auriculares Nos ha parecido, pero con un diseño también que identifica la marca Pamu Pero se parece un poquito a los AirPods Pro En cuanto a lo que es sobre todo el tamaño Yo personalmente los he estado probando para poder darles a ustedes el review el día de hoy Y hay muchos puntos que me han gustado de este producto Pero antes vamos a darles también a ustedes no solamente algunas especificaciones Sino que también hay una aplicación con la cual ustedes van a poder trabajar Y modificar ciertos aspectos de los auriculares Que es lo que vamos a mostrarles Algo que me faltó mencionar es que también se incluye un pequeño galecito Que es USB tipo C por un lado y USB tipo A por el otro Para poder cargar estos auriculares Ahora, los Pamu Lite 2 vienen con Dynamic Drivers de 10 milímetros hechos de titanio La batería de los auriculares nos puede dar aproximadamente unas 6 horas y media de uso Y ya junto con el case nos va a dar aproximadamente unas 26 horas Vamos a poder utilizar en el gimnasio ya que resiste lo que es sudor, lluvia O sea, gracias a lo que es IPX4 Pero no vamos a poder sumergir con ello o que no se les caiga al agua Luego de ello vamos a tener lo que es Active Noise Cancellation Que trabaja muy bien, dicho sea de paso Y eso lo vamos a hablar más adelante Y a la vez va a poder cancelar hasta 42 decibeles de ruido Este producto se va a encontrar en Indiego Go En caso de que estén interesados yo voy a dejar el enlace para que ustedes puedan obtener un descuento Si son uno de los primeros en adquirir este producto Ahora vamos con la aplicación La aplicación se llama Pamu Una vez que ustedes descargan esa aplicación Lo que hacen es sincronizar los auriculares con la aplicación Una vez hecho esto vamos a poder visualizar por ejemplo El nivel de batería de los auriculares Vamos a poder modificar también aspectos como lo que es Active Noise Cancellation Tenemos Audio Path Through En donde vamos a poder escuchar lo que hay en nuestro entorno Ideal por ejemplo si están en el aeroporto y quieren escuchar lo que está pasando Pues vamos a tener ese modo el cual va a poderse modificar también En la parte posterior de los auriculares Ya que esa parte es táctil Vamos a tener modo A, modo B Luego tenemos lo que es Advanced Settings En donde vamos a poder modificar también aspectos del audio Como por ejemplo ecualizarlo Sound Effect En donde vamos a tener Pop, Normal, Vocal Vamos a tener Game Mode En caso de que ustedes quieran utilizarlo para lo que es baja latencia Entonces también vamos a tener esa opción Lo otro que es importante es Personal Settings En donde ustedes van a poder modificar lo que van a hacer con los toques O sea si es un toque, dos toques o si mantenemos el dedo en la parte posterior Entonces ustedes tienen las opciones ya sea del auricular izquierdo como el auricular derecho Simplemente ustedes deciden cual función quieren que se realice con un solo toque, dos toques o manteniendo el dedo Y eso es todo Pero como ven ustedes van a poder modificar ciertos aspectos ya sea del audio como también la parte táctil Para poder, o para que sea mucho más fácil para ustedes al momento de utilizar estos auriculares Diseño Como ustedes pueden ver estos auriculares tienen un poquito de similitud con los AirPods Pro Aunque hay diferencias sobre todo en el bastoncito Que es un poquito más plano y es un poquito más ancho Ahora, son bien cómodos cuando uno los está utilizando Vamos a tener una buena variedad de estas gomitas Las cuales ustedes van a poder utilizar para que calce perfectamente en el oído El case Vamos a ver de que este case es un poco más grueso Que otros cases que yo tengo acá de varios auriculares Ya sea de Apple, ya sea de Samsung, ya sea de Huawei, de LG Ahí estamos viendo de que efectivamente este de aquí es un poquito más grueso de lo normal Ahora, vamos a tener carga inalámbrica Vamos a contar con una luz en LED Que nos va a informar de cómo va la carga Al momento de que nosotros lo dejamos cargando Y a la vez cuando nosotros terminamos de utilizar los auriculares Y lo ponemos en el case Nos va a mostrar también el nivel de la batería de los auriculares Entonces son algunos detalles que vamos a encontrar en este producto Hay varios puntos que me han gustado de estos auriculares Que tienen mucho parecido a los AirPods Pro Por ejemplo, ustedes van a poder utilizar simplemente un auricular No van a necesitar utilizar los dos En caso de que así ustedes lo deseen Vamos a poder también sincronizarlo con diferentes dispositivos Por ejemplo, yo lo he conectado a mi Mac Lo he conectado a mi iPad y lo he conectado al iPhone Cuando estoy en el iPhone, trabaja en el iPhone Cuando voy a la Mac, va a la Mac Cuando estoy en el iPad, automáticamente los auriculares se conectan a el iPad Entonces eso de ahí me ha parecido espectacular Porque tiene mucha similitud de la manera como trabaja Porque lo hace de manera inmediata con los AirPods Pro Lo otro es que vamos a tener transparency O digamos, esa transparencia Cuando ustedes por ejemplo están en el aeropuerto Y quieren escuchar lo que hay en su entorno Pues simplemente yo en mi caso hago doble clic Y va a poder escucharse todo lo que está en mi entorno Luego hago doble clic y nuevamente pasamos a Active Noise Cancellation Entonces son algunas opciones que vamos a tener Que como digo, tienen mucha similitud con la experiencia Que uno puede tener con los AirPods Pro Tres detalles que me faltó también comentarles son los siguientes Estos auriculares cuentan con tres micrófonos A la vez vamos a tener un sensor El cual va a detectar cuando ustedes se retiran el auricular del oído Para poder hacer pausa ya sea a la canción O a la película que ustedes están viendo Luego una vez que se colocan el auricular nuevamente Va a detectar que lo tiene en el oído Y va a continuar con la música o con la película Y el tercer punto es que en la parte posterior La parte táctil de estos auriculares También ustedes van a poder subir y bajar el volumen Con solamente arrastrar el dedo hacia abajo Van a bajar el volumen Y arrastrándolo hacia arriba van a subir el volumen Lo pueden hacer con cualquiera de estos dos auriculares Sea el derecho o el izquierdo El único punto que he podido ver al momento de realizar esta acción Es que hacemos pausa O sea, si ustedes tienen un solo toque de pausa A la canción o a la película Entonces al momento de estar subiendo o bajando el volumen Va a pausar lo que ustedes están escuchando o están viendo Entonces eso podría ser un detalle Que al final se puede modificar Como digo en la parte de la configuración Pero esos son tres detalles adicionales que tenemos con estos auriculares Active Noise Cancellation Ese es uno de los puntos importantes en los PAMU Slide 2 Y la verdad es que ha hecho un buen trabajo Mi prueba de fuego es al momento de utilizar la cortadora de grass Que tenemos ahí un motor que hace mucho ruido Y al utilizar los PAMU Slide 2 La verdad es que no he tenido problemas O sea, he estado a volumen medio escuchando noticias Y la verdad es que se escucha bien O sea, vamos a escuchar un poco el ruido del motor Porque lógicamente es bien potente Pero de todas maneras La verdad es que cancela la gran parte de ese ruido Permitiendo de que pueda escuchar sin ningún problema Mi podcast o digamos las noticias que yo estaba escuchando O la música que yo estaba escuchando en ese momento Al cortar el grass Así que en ese aspecto hace un buen trabajo los PAMU Slide 2 En cuanto a calidad de sonido Difícil de poderles mostrar a ustedes Pero acá tienen que confiar en mí No van a ser los mejores auriculares que ustedes van a encontrar en el mercado Lo que sí les puedo decir es que el audio es de calidad Se escucha nítido El sonido es vibrante Los agudos son potentes Así que en ese aspecto podría decirles De que estos auriculares cumplen su finalidad De poder entregar una buena calidad de audio Al utilizarlo Fuera de que vamos a tener como digo Active Noise Cancellation Que trabaja muy bien Así que me ha gustado Esto no es la primera vez De que PAMU presenta auriculares al mercado Este es el tercero o la cuarta Versión o digamos el cuarto producto Que ellos lanzan al mercado en cuanto a auriculares Ellos han tenido mucho éxito En los productos que han lanzado al mercado Logrando millones de dólares En la preventa prácticamente En estas plataformas Como digo Indiego Go o Kickstarter Así que para mí es muy fácil De poder recomendar este tipo de productos O digamos de esta compañía Porque en el fondo Cumple la finalidad de entregarle al usuario Un producto de calidad Este producto El PAMU Slide 2 Se va a encontrar en Indiego Go Me parece Yo voy a dejar el enlace en la descripción Acuérdense que cuando uno preordena Dentro de estas plataformas Uno va a obtener un buen descuento Antes de que el producto salga al mercado Entonces si están interesados Ya saben debajo del video En la descripción Vamos a dejar el enlace Y este sería mi videito del día de hoy Ya saben si les ha gustado Como no le va a estar un dedito para arriba No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José de Tecno Fanatic Y nos vemos en un próximo video Chao